grabando Buenas noches doctora y compañeros todos en este caso somos integrantes del grupo 1 conformado por Asencio Bernadillo Miguel Cali, Caro Marentes Miguel Antonio Esquivel Díaz, Luis Alberto Javier Malqui y Giovanni Fortunato y quien le habla Macedo Mongejorte en estas circunstancias de acuerdo a lo investigado por consenso hemos elegido el título ser negra es historia alegría, valentía, evolución y progreso no una maldición acorde a la evolución del hombre los orígenes nacen en el África con una evolución de los homínidos según Corisco del 2014 donde nuestro pariente más cercano sería el chimpancé que tiene una piel blanquecina en torno a aproximadamente a un punto ocho millones de años atrás la evolución favorecería la fabricación de la melanina intensa pigmentación ser negro sería una defensa protección contra los daños provocados por consiguiente según Corisco los primeros humanos que salieron fuera de África hace 150 mil años atrás eran negros altamente pigmentados pero se empiezan a despigmentar en cuanto emigran a otras latitudes a pesar de que al inicio de la evolución humana fue una protección el color negro de la piel posteriormente se convirtió en violencia de género y racismo contra los afrodescendientes entonces este la interrogante ¿no? asimismo luego de la investigación efectuada nos hemos planteado la siguiente interrogante ¿qué debemos hacer para que la sociedad reconozca la importancia de la mujer afrodescendiente en el Perú? cedo al siguiente a mi compañero para la respuesta adelante compañero gracias compañero Jorge gracias por tu exposición muy interesante y continuando con el trabajo que hemos realizado al grupo basa la pregunta ¿no? sobre el tema de ser negra es histórico ¿no? basada en una pregunta simple concreta ¿no? que indica ¿qué debemos hacer para que la sociedad reconozca la importancia de la mujer afrodescendiente en el Perú? en este sentido tenemos tres puntos uno la alegría dos valor e inspiración dado este dado este punto doy pase a mi compañero Luis Alberto Esquivel para que continúe con la exposición muchas gracias compañero buenas noches profesora el deficiente accionado del estado por falta de arreglaciones para el cumplimiento de soluciones es el problema es el problema por lo cual estamos tratando de explicar ese tema de racismo ¿no? ya que no estamos el tema que estamos tocando sobre la señora Armestina Ochoa María Palma y Liliana León son un claro ejemplo de violencia racial y discriminación situaciones de vulnerabilidad tan solo por el simple color de su piel estas expresiones racistas dan un contexto de índoles psicológicos y físicos hacia la mujer afroperuana las personas de color se enfrentan al acoso y no se toman en cuenta la ciudadanía intercultural que es muy importante para el desarrollo de una nación la falta de aplicación de planes para dar una seguridad y confianza a la población le cedo el pase para el futuro de mi compañero Miguel por favor profesor si como vimos en el contexto de esta problemática que de la mujer afrodescendiente o sea el color negro de la violencia del abandono del estado y entre otros temas tenemos que concentrarnos en conclusión en digamos en cinco nichos o en cinco puntos uno como conclusión tenemos que decir que trabajar en conjunto en planes de desarrollo a nivel estatal ciudadano y familiar no siempre es el estado el culpable también tenemos que llevar al punto del ciudadano o sea las personas para que acepten este serotipo para que acepten que somos parte y sobre todo para que aceptemos de que nuestros orígenes fueron negros y a nivel familiar porque la cuna familiar es la cuna de la educación el otro punto que nos lleva a esto a rescatar los valores culturales étnicos morales y buenas costumbres que nos llevó otra vez a los mundos después de 32 años lo que en el pluriódico peruano que fueron personas negras origen afroafricano nos hizo cantar nos hizo emocionar entonces tienen un valor grandísimo y quienes crearon a ellos fueron mujeres mamás heroínas que es muy llamadas eso a qué nos conlleva como recomendación a que les revisar el estatus de los diferentes informes sea el CEPAR sea la UMFRA sea de cualquiera miremos el estatus cuando algo está sonando es porque algo está pasando y para ello que tenemos que hacer inmediatamente la siguiente recomendación o sea levantar un mapa real de la situación donde se está viendo un foco de alerta sobre todo en este caso la mujer afrodescendiente donde la están discriminando donde la están acosando donde está callando donde la están maltratando y cómo se está viendo cuál es la evolución que realmente ha tenido y eso a qué viene a que el Estado tenga que revisar la política los procesos los procedimientos las formas de trato el respeto para el cumplimiento de qué de sus deberes para el cumplimiento de sus derechos hacer valer sus derechos como personas que tienen que estar alineados a la constitución y no solamente alineados sino amparados dentro del Estado de Derecho también para hacer entender sus obligaciones que no solamente parten de la población a la fuerza sino que tienen que ser convencidos con un foco de respeto con un foco de buenas costumbres porque bien un Estado está conformado y hablamos de Estado de Derecho tenemos que saber que todos nosotros los ciudadanos fuimos los que le dimos ese poder al Estado y entre ellos está la población negra la población africana la población que nos ha dado como decíamos muchas alegrías entonces vamos y los invito a todos a ser agentes de cambio y valorar la población afrodescendiente y hacerla respetada ser partícipe de ellos muchas gracias profesor la población africana y la población africana y la población africana